Buenos días a todos por su asistencia a la quinta reunión extraordinaria, diciembre 5, 2023, siendo la tinta y se sentidamos por inicio de la reunión, ya se les compartió la orden del día a su correo, ya tienen ahorita, ya pasamos la lista de asistencia, y favor de manifestarse si están de acuerdo con la orden del día, se hizo una actualización en el punto número 6, que es el acta constitutivo del Comité de Seguridad y contra la Violencia, Cosecovi, favor de manifestarse, queda por unanimidad, entonces vamos al primer punto, Revisión del Trabajo por la Comisión de Honor. Revisión del Trabajo. Revisión del Trabajo por la Comisión de Honor. 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 Pasamos al punto número 2. Actualización de la convocatoria de internado y servicio social. Bueno, para agilizar ya no les voy a leer toda la convocatoria porque ya ven que me encanta. El único punto que se actualizó de la convocatoria es que el SISMI, que es el Sistema Institucional de Servicio Médico del Instituto Politécnico Nacional, agregó un apartado que son los seguros de vida. Entonces, en lugar de bajarlo de la página, lo único que se hizo es que se tienen que meter al SISMI y bajarlo del SISMI. Entonces, lo tienen que llenar en la plataforma, imprimirlo y entregarlo. Fue lo único que se le agregó a la convocatoria. En lugar de imprimirlo, la página de la escuela lo tienen que imprimir de la página del SISMI. Es la única actualización. Pero como se tenía que modificar en la convocatoria, se tenía que pasar a consejo. Sí, entonces si están de acuerdo en la modificación, a favor de manifestarse. Queda por unanimidad. Pues pasamos al punto número 3. Aprobación de la convocatoria del seminario de titulación. Este es el sexto grupo, pero tienen que pasar al consejo para su validación. De conformidad a lo establecido en la ley orgánica, el reglamento interno y el reglamento de titulación profesional del Instituto Politécnico Nacional y demás disposiciones jurídicas internas aplicables, la Escuela Nacional de Medicina y Empatía expide la presente convocatoria para el seminario de actualización, rehabilitación integral de pacientes con secuelas por enfermedad de COVID-19. Opción 7 de titulación para el programa académico de médicos cirujanos y homeópata de médicos cirujanos y parteros. La enviará la documentación que se enlista del miércoles 13 de diciembre del 2023 al viernes 15 de diciembre del 2023, concluyendo a las 20 horas. Los aspirantes deberán cubrir con los siguientes requisitos. Formato de registro con fotografía reciente. Una copia fotostática de la carta pasante. Una copia fotostática del certificado de calificaciones. Acta de nacimiento original. Una copia de identificación oficial, INE, cartilla, pasaporte, oficio de solicitud de seminario de actualización, dirigida a la subdirección académica del NIMH. En el mismo lugar, crean el mismo indicar si es segunda o tercera oportunidad de titulación. Carta de liberación de servicio social, pago. Se les informará a los alumnos que en qué momento tienen que realizarlo y en caso de ser usted extranjero, presentar formato vigente de constancia legal migratoria. Estos requisitos deberán enviarse vía correo electrónico en un solo archivo PDF y los lugares se asignarán conforme lleguen los correos electrónicos y que cumplan todos los requisitos. Los aspirantes que presenten en la semana segunda o tercera oportunidad deberán estar informadas al departamento y aquellos la cuarta oportunidad deberán enviar estos documentos de la presencia del Norteo de Constitución Técnico. Periodo de impartición. El objetivo del seminario integra los conocimientos teórico prácticos para el abordaje de rehabilitación. El periodo de impartición será del 8 de enero al 27 de abril del 2024, los días lunes y jueves con un horario de 15 a 20 horas y los sábados de 8 a 13 horas en modalidad presencial, sujeta a los cambios que determina la institución. Por lo anterior, el pasante egresado deberá estar disponible en esas fechas y horarios para cursar el seminario. Notas. Únicamente tendrán derecho a realizar el seminario los aspirantes que hayan entregado documentación en tiempo y forma y cumplan con los requisitos señalados. Se invalidarán todos los actos derivados de esta convocatoria cuando el sustentante incurra en falta o probidad o presente documentación falsa o alterada y cumpla alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, no cumplir con los requisitos solicitados. Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria se ha resuelto con apego a la normatividad vigente del Instituto Politécnico Nacional. Atentamente la técnica del servicio de la PAC. Infirma el maestro Marco Antonio Martínez Ibad, directo. Si están de acuerdo con la convocatoria, favor de manifestarse. Queda por unanimidad. ¿Se puede compartir? Seguir, pasamos al punto número 4. Revisión de casos especiales de servicio social. Tengo tres casos de alumnos que piden su apoyo para... No voy a decir los nombres, solo las iniciales. Es una alumna con iniciales A, G, P, G. Ella pide apoyo para... ...haciendo su servicio social en una plaza de vinculación. Sin embargo, el que tenga el promedio de promedio para que sea una plaza de vinculación, lo puedan accesar a plazas de vinculación, que son las... ...alumnos que tengan promedio menor de 8.5. Ella tiene promedio de 8.3, pero tiene una situación familiar donde... Ella es la encargada de mantener a su hermano. Entonces, si se va a provincia, ir a provincia o no, alcanza una plaza, tendría que llevarse a su hermano y mantenerlo allá en el servicio social. Y no cree factible, o sea, me va a renunciar a la plaza antes. Entonces, ella es uno, para darle el apoyo. Ahorita las plazas ya están gestionadas. Realmente, donde podemos apoyar a estos alumnos son en las plazas que tiene Universitaria Zacateco, que son en las vocaciones de la edición. En las otras unidades académicas, sería en ese lugar donde se le buscaría un club. Y el otro caso es parecido, es un alumno de iniciales JA-HM, donde igual por situaciones económicas, pide el apoyo para una plaza de programa universitario. Lo pide aquí en la escuela, pero igual no sería en la escuela, sino en el servicio médico central, por situaciones económicas. Él no especifica la situación económica, solo que dice que no se puede mantener él solo. Y el otro es un alumno de siglas AAM, también para poder realizar su servicio social por dificultades económicas, como es el pago de renta, transporte, que realizó su internado. Ahorita, en este momento, está fuera de la Ciudad de México, está siendo su internado en el estado de Pabuila. Entonces, sé que ya se pone el internado, y lo apoyamos para que esta vez se quede en una plaza universitaria. La mayoría de los alumnos están teniendo esas situaciones que vienen de pandemia con alguna pérdida de uno de los papás, o que perdieron el trabajo durante la pandemia de alguno de los adultos. Como no alcanzan el promedio de 8.5, es difícil que accedan a una plaza de incorporación. Estos tres tienen promedio de arriba de 8. Uno tiene 8.3, este tiene 8.25, y el otro tiene 8.36. Entonces, esos son los promedios que tienen. Entonces, prácticamente no tienen alumnos irregulares, y pues ahorita están en plan. Tengo otro caso que es de internado, que es un poco más grave. Bueno, es de una alumna que tiene una situación psiquiátrica, y se le dio el apoyo para que realizara su internado médico de pregrado en un hospital aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, tuvo una situación de autobisis en el internado, y ahorita se le tomaría como recursamiento, porque llegó hasta, cursó ocho módulos. Entonces, prácticamente le faltaban dos. Y no hizo la baja. Entonces, ahorita aparece como irregular. Para que yo la pueda instruir en el siguiente proceso, tendría que, para no irse a castigar un año, tendríamos que apoyar esa situación. Ahorita, pues ya está en tratamiento, me pago un dictamen psiquiátrico, donde ya le dan el permiso de que se trata. De hecho, ella dejó el internado desde mayo. Entonces, prácticamente llevó el tratamiento mayo, abril, mayo. Este mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y estaría el primero de enero. Si es que aprueban de que no se vaya a un año. Y se le dé el apoyo para este siguiente periodo. Y se pueda inscribir ahorita que empieza el internado. ¿Y el último? ¿Más de los antes? Sí, sí. ¿Y nada? ¿Concursos? ¿Y nada más un servicio va a estar, ¿verdad? No, tiene que repetir todo el internado. Y según uno, ya tenían 94 años o 34 años. Si quieres, ¿quién te haces? ¿Qué repito el internado? ¿Puedes decir nada? Lo que está pidiendo es el apoyo para poder ingresar en esta promoción. Nada, lo que está pidiendo es el apoyo para poder ingresar en esta promoción. Rápido, la cosa es encontrar. Pues son los cuatro años. Y no tienen alcanza. Bueno, de este nada más hay que agregar que ya metió también una solicitud al director general. Ajá, también metió una solicitud al director general. ¿Qué es esta la que traigo? Sí, que ya está como que escalando un poco. Sí, está escalando el asunto. Porque ahí nos está pidiendo el apoyo precisamente, ¿no? Para que lo pueda lograr. Sí. Bueno, se tienen que manifestar por cada uno. Bueno, entonces... ¿Caso uno? El caso uno de la chica de siglas A-G-P-G del hermano, para poder realizar su servicio en una plaza universitaria, se manifiestan los que están a favor. Queda por comer, mira. ¿Caso dos? Del caso dos, del chico J-A-H-M, igual una plaza universitaria, por apoyo económico. Por mayoría, porque... A-G-P-G, ok, mayoría. Y A-M, igual, un alumno. Caso tres. Caso tres. Es igual, o sea, los dos tienen problemas económicos, o sea, que no especifican. Es el que estuvo en su... Ajá, él estuvo en su internado fuera ya. ¿Qué manifieste que estuvo fuera? ¿Hay alguna duda con él? ¿No han escondido en la casa? No, están pidiendo apoyo porque ya la Secretaría de Salud puso un candado. Les pide 8.5 de promedio y no alcanzan el 8.5. Sí tienen 8, pero no alcanzan el 8.5. Entonces, le pide que un órgano colegiado lo apruebe y ya no hay problema. ¿Pero cuál es el argumento de él? La situación económica. Y que ya se fue todo el internado fuera. Entonces, si se manifiestan para este caso, es igual con mayoría. ¿Cuánto son? Ah, con mayoría. ¿Sí? Sí. Y de la alumna de internado, para repetir el internado. ¿El caso 4? Yo tengo un comentario. Sí, claro. Yo soy nuevo en esto, pero yo creo que sí hay que considerar estos casos porque alguien puede decir que son cuestiones económicas y puede ser que sí o que no. Hay mucha gente que tiene miedo a ir a provincia por las situaciones ahorita que hay de seguridad. Hay personas que realmente sí es, pero si se cobran la voz, pues sí, sí se puede todo. Al ratito vamos a tener como a 20 o 30 pidiendo, no sé cómo se ha ido. Sí, antes no pasaban por consejo. Se decidía en el departamento. Entonces, ahora, otra es que el consejo tiene que avalarlo. Realmente les traigo los que han metido. Antes, como que eran más. Si les renuncio y no leen la convocada, ¿dónde dice que me tengo que esperar un año? ¿Dónde dice que no me puedo...? Ahorita la otra situación es que la Secretaría de Salud cada vez se está poniendo más candados al que alguien renuncie a una plaza. De hecho, cuando inició el consejo, yo estos casos, antes de pasarlos, yo quisiera que ya la Comisión de Derechos de los Saludos, o sea, que se los mandemos a ella y ya ellos los pre-revisen y ya mejor los traigan ya digeridos y se les especifique, pero necesitamos citar a esa comisión y que dé los lineamientos, a lo mejor para revisar estos casos y los de la petición de alumnos de cambio de maestro, o sea, decirles a los alumnos que se vaya a enviar a esa comisión, pero ese sería como el de estar, porque antes, hace dos consejos, hicieron una comisión especial para casos de internado y servicio social, pero realmente sesionaban una vez y se puede absorber por esta otra comisión. Yo, pues, propondría eso. Sí, yo creo que cada vez vamos mejorando. Entonces, que esa comisión se dedique a esos casos en específico y que tengan como fechas, así como tienen fechas la Comisión de Estudación Escolar para los dictámenes, que tengan esas fechas y que los alumnos lo puedan meter al consejo, no al departamento. Este, sí. Bueno, hace dos consejos, igual como lo comenta la doctora, pues, se nos presentó la situación de revisar estos casos. Una de las fallas que nosotros veíamos es que pedíamos que demostraran que no eran económicamente suficientes para poder avaliarles el caso. El problema de esto es que llegamos a tener dos casos que me decían, ¿cómo te demuestro que no vendí la milpa? Es en serio, porque nos decían, o sea, se quedó, no vino el camión, no quisieron comprarnos, ¿cómo te demuestro que tengo todo el sembradio? Te mando fotos. Entonces, evaluar esas estrategias es muy difícil para pedirles evidencia a los alumnos. A lo mejor pudiéramos, dentro de la comisión, en su primera sesión, ir pensando en una estrategia para poder evaluar estos recursos, porque sí llega a presentar esos casos. Sí, yo sí tenía que, que antes les compraban tamales en un hotel y les dejaron de comprar después de pandemia y ya no tenía para irse la alumna. Sí, sí, literal así. Entonces, la parte de ingresos comprobables y eso, pues sí se nos torna un poquito más difícil, porque a veces son, pues, fotos, lo que nos pueden dar o testifón, ya más allá. Sí, pero mientras conozcan ellos que hay un proceso, un procedimiento, yo creo que no cualquiera va a decir, no, porque no me meto. O sea, que venden tamales, pues todos a los que venden tamales y, pues, ahí no hay de otra, o sea, hay que apoyarlos. Sí. Maestro, Maestro. Bueno, en el mismo sentido, yo creo que necesitamos una mejor argumentación y concuerdo con el padre, justamente en el sentido hacer un instrumento o pensarle, cuando me hace una mejor argumentación para presentar los casos. Porque ese argumento de ya me fui al internado y ahora no quiero irme al servicio, es un argumento muy débil, se siente, pero es débil. Entonces, yo creo que se puede ejercitar mejor la argumentación, las demás son alumnos que ya han terminado la carrera, entonces debería poder argumentar mejor un caso. Y va en el mismo sentido. Y, no sé, una mejor de la teoría de los problemáticos que hay en el mundo. Nada. ¿Cómo se siente? ¿Viste? ¿Viste? ¿Cuál es el calendario? Sería punto número 5, calendario del Comité de Situación Escolar, por 100. Se les mandó por correo a la Comisión de Situación Escolar el calendario de actividades. Solo tuve una acotación de la maestra, porque el... Los martes tengo clases. Ajá. Los martes, sí. Sí. A mí clases de 2 a 5 y hay dos sesiones. Bueno, hoy vine, pero de aquí no tengo que ir a la casa, porque aquí en Internet luego es imposible poder dar las clases. Y eso es... Los martes se me complicó, porque mi clase es de 2 a 5. Sí. Y en fuera, cualquiera, por eso le dije que sí podía tomar en consideración. Sí, aquí lo... Las fechas se propusieron así, porque son dictámenes, son fechas para dictámenes, y son alumnos que están irregulares. Entonces, me las dio a gestión escolar para la revisión. La propuesta es de que la maestra pudiera venir un día antes de que se cierre la comisión y ella dejara sus observaciones y el martes sesionará la comisión. Ajá, o la otra es que pueda llegar. Yo llego desde las 8, pero puede ser temprano, de 8 a 12. Sin problema. Y ya después me puedo ir, porque a veces por los horarios me quedo muy al límite para poder llegar a tiempo. De hecho, la comisión de situación escolar trabaja ya con predictaminaciones. Los predictamina gestión escolar según el reglamento y ya nada más la comisión revisa si tienen dudas de por qué se dictaminó así y si están de acuerdo en el dictamen, porque pues es toda la normativa de por qué un alumno puede o no tener un dictamen favorable después de tres dictámenes aquí o está incurriendo en una situación escolar. Entonces, las fechas sí serían como un poquito inamovibles por esa situación, porque si no, no alcanzan ellos a inscribirse o no se les alcanza a contestar en tiempo o si el dictamen es negativo no alcanzan a ir a COSIE de situación escolar de área central, no alcanzan a entrar allá. Entonces, sí daríamos la facilidad para que o viniera antes o o revisara después. Sí, sin problema. Ok. Bueno, entonces, este, ¿con tu salida? Entonces, para aprobar el calendario, este, favor de manifestarse. Ya la por unanimidad. Y punto número 6, acta constitutiva del Comité de Seguridad y contra la violencia. José Cove. Bueno, nosotros en nuestra primera junta ya habíamos, este, conformado la comisión de vigilancia, este, de seguridad y vigilancia, pero, este, nos pidieron que se hiciera un acta constitutiva. Igual, mandé la invitación por correo a los que estaban en la, en el comité ayer, este, vino la mayoría y solamente le daré lectura a esa acta. que quedaría constituido el día de hoy. Entonces, acta constitutiva del Comité de Seguridad y contra la violencia de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en Guillermo Maciolguera, número 239, Colonia Nascarra, Ticomán, en la Gustavo Madero, código postal 09230, siendo las, 10.40 horas del día, 5 de diciembre del 2023, se reunió en el pleno del Consejo Técnico Consultivo Escolar, o sea, equivalente, presidido por el maestro Marco Antonio Martínez Silva, para constituir el Comité de Seguridad y contra la violencia de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, considerando que la actualización del programa de desarrollo institucional 2019-2024, en su eje fundamental 5, prevé una gestión ética, gobernanza efectiva y calidad de vida institucional, mediante el fortalecimiento y la innovación de la gestión institucional para impulsar la participación de la comunidad, la rendición de cuentas, la austeridad, la corresponsabilidad y la aplicación de la normativa pertinente en un ambiente de paz y seguridad, que se requiere fortalecer, preservar y conservar la naturaleza, finalidades y atribuciones del Instituto Politécnico Nacional establecidas en los artículos del 1 al 4 de su ley orgánica, mediante mecanismos que ayuden a mantener la sana convivencia de la comunidad en un entorno de orden institucional y respeto que garanticen seguridad en la institución para el desempeño de las actividades académicas de investigación y de gestión que tienen encomendadas en esta Casa de Estudios, que es prioritario atender de manera preventiva y práctica la comisión de conductas que puedan vulnerar el orden jurídico institucional o que afecten el bienestar y o integridad física de los miembros de la comunidad politécnica o instalaciones del propio instituto, que es necesario ampliar la cobertura de comités de seguridad y contra la violencia en las dependencias politécnicas con la finalidad de diseñar e implementar programas, acciones y medidas de prevención y respetando en todo momento los derechos humanos fundamentales, que es necesario promover un marco estratégico de seguridad dentro de las unidades académicas y administrativas del Instituto Politécnico Nacional que permita brindar una protección ante amenazas en contra de los intereses de esta Casa de Estudios. Se acuerda constituir el Comité de Seguridad y Contra la Violencia COSECOVI de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía por mandato del Consejo Técnico Consultivo Escolar o su equivalente. Objetivo general, el COSECOVI se encargará de realizar la detección de necesidades en materia de seguridad y de autocuidado de su dependencia. B, promover una política de prevención contra todos aquellos actos antisociales o delictivos que pudieran generarse al interior del Instituto Politécnico Nacional que atenten contra la integridad y seguridad física de las personas de su comunidad o afecten sus instalaciones, con lo cual se atenten contra el orden, buen nombre, prestigio académico y dignidad del Instituto. C, crear programas, acciones y fomentar valores para mantener el ambiente armónico entre la comunidad estudiantil que permitan el buen desempeño de las actividades educativas y de gestión mediante la colaboración responsable, equilibrada y productiva de alumnos, docentes y administrativos para lograr dependencias seguras y libres de violencia en el apego a la normatividad interna. C, fomentar la vinculación y cooperación a través del intercambio de programas afines con otras instituciones. funciones. 1, elaborar un diagnóstico de factores de riesgo en el sendero seguro. 2, implementar un monitoreo permanente de las condiciones del sendero seguro de su unidad, así como realizar las gestiones pertinentes dentro del ámbito de su competencia, a fin de mantener las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento del mismo. 3, dar atención y seguimiento a las denuncias e incidencias relacionadas con eventos de violencia, delitos o consumo de sustancias psicoactivas al interior de las instalaciones de su unidad en el marco de la normatividad vigente y aplicable. 4, programar y coordinar acciones de difusión en materia de prevención de la violencia del delito y las consecuencias de su uso nocivo de sustancias psicoactivas y así como el fomento de la cultura del autocuidado. 5, implementar un programa de capacitación permanente dirigido a los miembros del Comité de Seguridad y Contra la Violencia. 6, elaborar un registro histórico de las incidencias ocurridas dentro de su unidad académica o administrativa relacionadas con casos de violencia y adicciones. 7, coactuar los programas institucionales en materia de prevención y violencia cibernética e implementar un programa de monitoreo en redes sociales para detectar casos que involucren a su comunidad. 8, remitir un informe trimestral de la Secretaría General acerca de las acciones realizadas en el marco de actuación de los comités de seguridad y contra la violencia conforme a las funciones consideradas en dicho periodo para su debido registro. 9, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las anteriores así como las que se determina en su momento las que determina en su momento de la Secretaría General de su estructura para que el Cosecovia alcance sus objetivos y desempeño y sus funciones estará integrado por un presidente que será titular de la dependencia politécnica b, un secretario quien no auxiliaría al presidente de sus funciones c, un coordinador que será elegido entre el subdirector académico subdirector administrativo o subdirector de servicios educativos e integración social o sus equivalentes quien será responsable de organizar y supervisar el trabajo de Cosecovia d, un coordinador suplente que deberá de ser un jefe de departamento considerando la preparación y conocimientos en materia de prevención y seguridad para el óptimo desempeño de sus funciones e, un vocal en enlace con red de género para lo cual se deberá designar a un personal de sexo femenino quien deberá ocuparse de los temas referentes a la violencia de género y será la encargada de tornar los mismos a la red de género de seguridad académica o administrativa y tal disputar seguimiento hasta su conclusión registrando las medidas tomadas y en su caso sanciones aplicadas para cada caso informando puntualmente ante los consejos técnicos consultivos escolares o sus equivalentes los pormenores de cada registro adicionalmente se encargarán de la difusión y cumplimiento de protocolos de prevención detección atención y sanción de violencia de género al interior de su unidad académica o administrativa o bien de las directrices institucionales en materia de equidad y violencia de género que se vayan implementando f, un vocal en enlace de la oficina de abogado general el cual deberá ocuparse de asesorar en el ámbito jurídico los relacionados con la operación del mismo un vocal de tecnología de la información que deberá ser el titular de la unidad informática o su equivalente quien se encargará de la implementación y seguimiento de los programas que genere la Secretaría General para prevención y atención de los casos de violencia que involucren a su comunidad y H dos vocales de apoyo que se encargarán de ayudar en lo general con los asuntos relacionados con la operación de cosecovid de su unidad viene el registro para los que están aquí mencionados y de su vigencia los miembros del cosecovid deberán ser renovados o ratificados cada año en el caso de que en lo individual algún miembro no pueda continuar por razones de fuerza mayor será sustituido los miembros de cosecovid podrán ser removidos a solicitud de titular de la dependencia politécnica y por acuerdo al consejo técnico constructivo escolar o equivalente Ciudad de México a 5 de diciembre del 2023 la técnica al servicio de la patria doctor Marco Antonio Martínez Silva presidente del comité de seguridad y contra la violencia bueno entonces ayer se tuvo también la primera sesión para la conformación y cosecovid revisó un caso de violencia entre alumnos al interior del mismo salón entonces debido a esto y que ya ha habido antecedentes se inició la campaña permanente pidieron que fuera una campaña permanente como contra cyberbullying y violencia de género al interior del plantel y plantearon que para la siguiente convocatoria de inscripción se les pida como requisito a los alumnos que acudan a una plática que va a ser red de género va a empezar a implementar pláticas y por lo menos tienen que acudir una van a hacer a ver si se les puede dar constancia para que eso sirva de que fueron a la plática porque si hay varias situaciones al interior de los grupos de clases donde ya en específico ahorita tenemos uno de un tercero de un grupo de tercer semestre donde ya se validó también las pruebas de ambas y si es la mitad del grupo contra la otra mitad y dos alumnas involucradas ahí que de hecho una pues tiene miedo de regresar a clases está ahorita de incapacidad por una lesión del tobillo entonces se verificó todo esto y José Cobi va a ese grupo en específico les va a dar pláticas de concientización sobre la violencia también aparte de que venga la convocatoria de inscripción para como derecho a inscripción a reinscripción que dé más difusión a los reglamentos sobre todo a las sanciones que son acreedoras porque hicieron comentarios de que ha aumentado mucho la venta al interior del plantel y está prohibido ¿no? entonces este pues todos sabemos ¿no? que ya una página que tienen los alumnos que se llama consejeros 2.0 es como el medio para vender y hacer otro tipo de situaciones pues también se usa ¿no? para hacer burlas o cyberbullying a alguien entonces se va a denunciar otra vez la página este pero pues sí piden que la página de la escuela este esta parte de la reglamentación ¿no? y que se le dé más difusión a las este ¿cómo se llama? a los oficios que se han mandado de área central para que sepan que no se puede vender al interior y que eso puede causar baja del plantel y fueron los cuatro este los cuatro acuerdos de ayer de la primera reunión de José COVID la conformación del acta constitutiva la campaña este permanente este la convocatoria de inscripción y la promoción de la normativa de aplicación del IPN entonces y la difusión como tal ah y también me pidieron este que se volvieran a hacer los rondines o sea antes se hacían rondines tanto funcionarios como el como miembros del consejo este se puedan hacer ¿no? entonces que se podrían reactivar porque los alumnos están haciendo mal uso de las instalaciones entonces hay nada más una petición en nombre de los alumnos como docentes no los compren porque justamente esa es una de las justificaciones que ponen los alumnos si el profesor tal que es jefe no sé dónde me compra ¿por qué entonces no le dicen a él que ponga el ejemplo? entonces nosotros les pedimos encarecidamente que entiendo que traen cosas a veces muy ricas y que se les han tocado pero no les compren porque es la justificación de los alumnos para seguir haciendo esto y ya ayer lo vimos que ingresaron hasta con tres maletas ya con salsas y todo preparado casi casi las ollas esto lo lo prevén porque tuvimos una situación de ventas de hot cakes mágicos y pancakes mágicos o sea independientemente de que pueda ser alimento también están haciendo sí sí también es una prevención de de ingestos de tipos de y de bebidas alcohólicas este este semestre no tuve que levantar actas de bebidas alcohólicas pero sí el semestre antepasado híjole fue un problema de verdad fue un problema este el famoso cosaco ya tenía yo ahí este parecía que yo la vendía porque tenía de tantos que tuvimos que este decomisar tenía lleno en la oficina ahí para regalar fueron destruidos con ácido clorídico fueron degradados como eran evidencia no se pueden tirar entonces este al final ya se hizo un acta con alcohol con alcohol de hidrogenación los que llegaron con cajas y con salsas queden bien venden tacos también nunca los he visto yo luego tengo ya yo quisiera hacer un comentario acerca de los rondines la verdad siento que como que deberíamos tener otro apoyo no sé si más bien de la policía auxiliar que realmente hicieron los rondines porque eso a veces luego nos ha generado hasta conflictos con los estudiantes lo que pasa es que ellos son de apoyo pero no puede no tienen autoridad adentro del o sea pero simplemente que ellos sean los que reporten que ellos sean los que vayan y reporten y ya se tomar otra decisión yo creo que además la verdad no estamos con el tiempo como disponible como para todavía andar dando la vuelta a la escuela y no tenemos después de 14 paros si les haces un señalamiento o no es mal bien yo sugiero que nosotros no seamos directamente los que seamos acerregando es una duda con relación a esto de la venta dentro de la escuela por parte de los alumnos no hay alguna manera en la que se les pudiera a lo mejor regular es decir que paguen impuestos no 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 a lo mejor entiendo que está la cafetería no que ellos ellos tienen la venta de ciertos productos pero a lo mejor regularlo en que a lo mejor no interrumpan que no generen residuos que no vendan lo que venden en la cafetería y esto lo digo porque en ocasiones bueno yo conozco tengo alumnos y si les compro la verdad los conozco un poquito en cuanto a su situación incluso algunos de ellos sus familiares son pacientes míos no les cobro nada de hecho los atento gratuitamente y conozco de cierta manera su situación y sé que muchos de ellos de eso se ayudan o sea de eso generan el dinero necesario para poder pagar el transporte cositas así entonces no sé si a lo mejor pudiera haber la posibilidad de generar un programa a través del cual se les pudiera regular y permitir la venta no sé si sea posible hay que una circular que lo prohíben pero de hecho hay en un plantel del poli no se dice en un pizza que sí se reguló eso en los mismos alumnos se sabe también que los alumnos se dan cuenta que hay personal que también hace ventas dentro de la escuela entonces la discusión es porque ellos y nosotros no si se supone que la reglamentación es pareja piso pareja entonces esas son consideraciones importantes en ese sentido yo les diría los que conozcan a estos alumnos y tengan esta situación ahorita hay una venta permitida que se va a hacer para un bazar navideño tenemos un espacio de 2.5 por 2.5 para poder hacerlo ya hay unas personas interesadas en que van a vender suéteres y hay otras personas que están interesadas en áreas de comida la venta la estamos promocionando la circular que llegó ayer de la incendia del árbol me parece y pues realmente podría ser uno de los espacios regulados que les pudiera ayudar a los alumnos en estas situaciones económicas que ellos tienen todos las conocemos en ese sentido otra de las ofertas que pudiéramos hacer que si está regulada son los alumnos que pueden dar cursos certificados que pueden dar talleres etcétera si se puede regular si se puede hacer un pago con un donativo a la escuela eso si se puede hacer entonces nosotros les ofrecemos que cambiaran a lo mejor ese tipo de venta de dulces o a lo mejor por algún taller que pudieran dar a lo mejor los alumnos son buenos haciendo enseñando hacer suturas los quirúrgicos otros dando RCP otros dando algún curso de auxilios etcétera todo eso que ellos puedan dar si puede estar regulado como un pago para el alumno porque es el que va a impartir el curso y un donativo para la escuela pero eso si se puede regular ante reglamento lo demás no se puede regular ante reglamento desconozco esta situación de la otra inversión que se reguló pero lo investigo pues vean como lo regularon ellos mientras tanto si pueden hacer la campaña de que no dejen basura de que no sean tan explícitos por favor bueno es que yo sí entiendo que esta acusación es muy difícil porque además si luego lo hacen digamos que de manera dentro del salón ahí sin que se vea no se me ocurre algo tan sencillo como para estarlo revisando tal vez en la campaña pero también como decía la doctora Carolina el asunto es que por ejemplo los PAES ellos los venden en su tiempo laboral ahí como que no había ni justificación porque el alumno puede decir es que yo no tengo tiempo libre y quiero buscar alguna circunstancia entonces yo sí creo que a lo mejor tendría que ser algo como más general que se impactará a todo y con una difusión la gente esté enterada porque para el alumno por ejemplo dicen que son hasta que puede ser hasta la expulsión y para el PAE que va a ser para el PAE entonces tiene que como que no quedarse nada más aquí en una idea sino concretar una estrategia correcta y que sea implementada de manera efectiva porque venden de todo perfumes este es que tú no compras más que por eso ahora no sé digo yo también he consumido esos productos ricos y deliciosos pero es que muchas veces se hace un evento y tal persona le toca el pan de no sé qué y lo por eso está buenísimo entonces yo lo puedo encargar uno para llevármelo a mi casa pero creo que es diferente venir y decir vendo, vendo, vendo a decir es que te encargo uno para la casa y me lo traes me lo entregas lo guardo y me lo llevo a vender aquí no sé es que es muy dental esa línea entre me traes y te compro aquí o traje entonces sí está muy rico pero creo que sí tienen que regularse sí, además recordemos que los alumnos siguen aplicando reglamento a 5 kilómetros en la redoma que lo que veíamos entonces incluso si los agarran 5 kilómetros a la redoma a 190 creo que también es algún problema pero no porque no es específicamente dentro de las instalaciones pero por ejemplo es que por ejemplo según yo en la jurisdicción de la escuela que se nos dice que son para en cuenta de cómo se aplica por ejemplo el seguro de vida o si se pasa allá afuera o pelea lo que sí es también vamos a afuera pero al final de cuentas sigue siendo la jurisdicción de la escuela pero en el reglamento sí dice o sea se circula o no se dice que dentro de las instalaciones de los planteles de la venta de estos discuráticos no sé si se han recuperado pero a lo mejor con el caso tuvimos un caso de los vacadores que están fuera del plantel y eso sí aplica igual si son traumas mágicos también va a salir de la acción entonces sí pero sabemos que también se venden o sea no es no es yo creo yo considero que este esto es como vacíos que tiene nuestro reglamento del politécnico cabríamos nosotros legislativo exacto hacer un reglamento interno de la escuela con el reglamento propio pero ahí es otra comisión que no sé cómo va cuando acabe esta si ya más me cierra por favor no sí no no se empieza el reglamento más que se puede vender claro pero se podría tener veces todos venden bueno estudiantes funcionarios también también tendría que haber el comité de ética porque en una parte del comité de ética pues eso no se puede regular por ejemplo el día de hoy que encontramos al señor polo fumando dentro de las instalaciones es que en verdad tú das margen a algo como decía el doctor el maestro y aquí el problema es el abuso porque realmente a lo mejor si hay alguien que tenga la carencia la necesidad y a lo mejor lo hace discretamente ¿verdad? discretamente bueno podría entre comillas pasar de ser percibido ¿verdad? pero ya cuando cae en el abuso ya se ve como tú dices ya no se le ve tus dulcecitos como dice el doctor no se le ve a vapeadores y cosas bien más sofisticadas o sea ¿qué es un vapeador? yo no hice yo tampoco sé que es un vapeador o sea entiendo la dificultad del asunto pero si dejamos un huequito por ahí se va ¿no? porque ¿cuál fue el que sí se vio o no se vio? a lo mejor un punto intermedio en lo que se hace el reglamento porque Tania tiene toda la razón tiene que quedar como más así se bajan ¿no? las leyes siempre se bajan a las que son operativas pues a lo mejor hacen una campaña en donde se diga que está prohibido vender dentro de la instalación pero que lo pueden hacer a la entrada y que venda a la entrada si van a vender en sus horas pues allá afuera lo vendan y yo creo que sí tendría que ser que fuera parejo que no hubiera excepciones porque si no entonces no sirve de nada pero parejo todos como dijo el director no venda las solicitudes que no vendan los usuarios que no vendan los profesores iba a iniciar de negocios no me vendió o sea pero me río es que también a los padres porque ellos van a protestar o sea los padres van a protestar por eso yo estoy haciendo el énfasis para decir que tiene que ser parejo pero es que es un ciclo bien vicioso perdón doctor ¿por qué me puede decir? bueno yo le decía a mi secretaria yo la pues ya no quitar eso y en verdad nosotros mismos creamos la oferta ¿no? porque muchos de ustedes bajan por su pan ¿no? y por su no sé qué venda ¿no? su dedo no sé venden panes y entonces yo le decía bueno pues ¿qué? ah se quita la venta no que no no que no compraba sí sí pero ya por eso se la llevaron más para allá hasta allá caminos más sí ya caminos más fue un tanto de intención porque estaba muy cerca aquí todo el mundo venía sin ningún contra que el pan sí es una droga sin ningún aprieto ¿no? vengo y a esto lo otro y todo eso y en verdad todo cae el abuso conlleva a que se tenga a veces no la confianza en exceso se convierte exacto porque si en verdad lo dejamos ahí y estaban todos ahí ya cotorreando y esto yo vengo por esto llora y dame aquello y esto entonces tú dices bueno como que se pierde la sensación de decir bueno estamos cerca de la dirección ¿no? o sea al menos a lo mejor sí ¿no? un poco más para allá y tal vez ¿no? pero le digo el abuso es lo que conlleva el problema ¿no? porque si fuera un poco más discreto tú dices bueno o sea hay necesidades ¿no? de la gente o de los alumnos para poder algunos sí muy comprensibles pero esto de un vapeador dices bueno ¿eso por qué? o incluso los compañeros estos de la MED también que me pidieron una vez doctor nos da permiso de vender unos detalles en nuestros eventos y tú nos botones y cosas así para ayudarnos ¿no? bueno está bien ¿no? y en verdad lo voy a pusir en un tendedero ahí encima de los arbustos sus playeras muchos productos ya están ahí entonces todo el abuso cae en un problema pero puede ser una buena medida lo que dices ¿no? bueno permitirles allá afuera pero no sé si eso también nos cañe a un problema ¿no? porque ahí entra el jurídico de la alcaldía es que en ese sentido yo creo que y ahí sí los levantan de reunir la comisión del ejecutivo la comisión de Cosecovi a generar una campaña y ver qué espacios se pueden buscar dentro de la ley y qué espacios no y generar la campaña de los espacios donde se puede hacer o no pero dentro del plantel definitivamente no se puede hacer y tiene que ser parejo ni en lo oscurito maestro porque al final hasta que nos mencionemos fuertemente a un alumno y a un administrativo lamentablemente no se va a entender así es yo también sé no hay sanciones no hay nada pero eso es lo que me preocupa yo por eso lo he tolerado no 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 siempre busca alternativas yo creo que si la verdad no es un vacío por eso no se puede reírse en la gente de afuera pero las personas que fuman acá afuera también le están derrumbiendo el leche porque en la gente en la gente vive como de tabaco entonces en general de cuentas no podríamos decir así como de que no hay un vacío o una laguna en el reglamento de la ley yo creo que a lo mejor nosotros como escuelas no obviamente no vamos a obligar de hacer porque arregla tu laguna pero nosotros como escuelas si podemos arreglar esa laguna de bueno no se puede utilizar allá afuera tenemos que tener ese cuidado pero también tenemos que delimitar lo que son instalaciones de la escuela y también lo que vendrían siendo el área que comentó los 5 kilómetros porque por ejemplo en ese caso muchos van a decir es que no se puede allá afuera porque vienes en la escuela pero realmente en el reglamento vuelvo a lo mismo no más dice que en los planteles escolares y creo que los planteles de la bandeta por acá entonces podría podríamos arreglar esa laguna que existe en ese reglamento porque si no muchos se zafan de ahí porque muchos dicen no estoy fumando o no estoy vendiendo en la escuela estoy allá afuera pero se sigue imponiendo el reglamento y se está utilizando esa laguna y por ahí se están yendo todos ya se abeta ya se enfuman ya se tomar porque muchos igual a los alumnos que han hecho de allá afuera tomándole dicen no pues estamos en la escuela pero sigue siendo instalación esa banqueta yo creo que si tenemos de la reglamento incluso si no están en la banqueta y están en la parte enfrente como representa un riesgo para la institución si el policía lo reporta es jurisdicción de la delegación si de hecho a petición de la unidad académica pueden venir y llevarlos si es también un problema por eso aunque estén tomando fumando marihuana que lo hacen comúnmente en el parque también si alguien los ve y lo reporta mi propuesta es nos reunimos la comisión de proyectos legislativos lo quedamos hoy en el plan de trabajo de hoy y en la siguiente sería proyectos legislativos COVID y en alguna tendría que estar a la delegación que ya también tenemos el tema podemos invitar a alguien de sendero seguro bueno entonces les repito los trabajos de la comisión que fue hacer el acta constitutiva que si están a favor de que se mantenga como viene ahí o alguna modificación con los integrantes que nos marca el acta que ya viene prellenada entonces les pediría que se manifiesten a favor del acta ok la otra es la otra es la campaña permanente contra la violencia al interior del plantel y el cyberbullying el otro punto es este incluir en la convocatoria de inscripción que los alumnos vayan a una plática ya cuando les traiga la convocatoria de inscripción pues ya va a venir integrado pero que si se trae la convocatoria de inscripción y el último era esto de la que se le dé difusión a la normativa del instituto en lo que vemos cómo se hace el que está vigente ahorita que se le dé difusión en la página de la escuela toda la normativa en cuestión de estas sanciones porque no las conocen si se están a favor bueno gracias una mirada igual bueno ya estaba yo pensando y este y bueno nada más por alargar tantito y una cooperativa no podría funcionar es que para venta de 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 algunos productos y que sea a nivel estudiantil la autoridad así como lo hacían en la primaria ¿se acuerdan? eso está ¿tú qué sabes licenciado? tendremos que investigarlo porque ahí hay conflicto de intereses como somos comunidad a final del día podríamos podríamos ver en el área del abogado solicitar asesoría para eso ok maestro es que también en eso estaba pensando de que a las personas que tienen la necesidad de eso dar no sé entro a las 7 tienen de 6 y media 7 para distribuir o lo que tengan que hacer comida sana claro este y o ahora que vamos a cambiar de cafetería pues no sé si ahí haya un área o alguna cosa pero si entremos en conflicto porque si le permites a uno permítele a todos definitivamente es así al rato todos estamos ahí y porque él sí y porque yo no y empezamos con ese tema la línea es no permitida yo recuerdo que antes había dos cafeterías acá había una chiquita porque también algo que hemos visto y por eso es un espacio en el que se genera la necesidad es que la cafetería no se da más a veces tienen unas filototas y los alumnos tienen que pasar de una carrera a otra entonces pues rápidamente le compro algo a él para irme a mi salón pero la cafetería tendría que ser o más grande o dos lugares en donde se vendiera y a lo mejor eso pues disminuye la o una barra de café los que ven y la verdad y la verdad me hicieron mucho creo que ir y por marzo casi como dice el profesor hay escuelas como decirme que tienen dos cafeterías pues compran dos cafeterías ubicadas en los dos pueblos a lo mejor eso nos podría convenir y también surtir los avances porque por ejemplo los que venden no venden lo mismo que en la cafetería por ejemplo lo que ahorita está el moda lo de Costco que sean galletas o sea la verdad que sería como surtir y surtir esa demanda por eso tienen tanta venta porque ustedes venden cosas que aquí no hay y también mucho las ventas más baratas o sea a lo mejor una paleta que cuesta cinco pesos aquí igual el chavo y dices no, no voy a ir hasta allá mejor de la compra de un día en mi salón realmente podremos comprar si aquí es el profesor que tener dos cafeterías o una cooperativa en esta parte para gobierno y otra ya en bueno mantener la que está ese ya no habrá problema con los dos y se terminarían las filas interminables también incluso como ya hablan más de más ofertas a lo mejor podría haber un barco de Costco y se podría surtir a lo mejor obviamente no van a vender las filas de Costco pero si la cooperativa quiere creo que sí es muy compatible el negocio de las galletas de los pastiles que venden así o sea ya depende de lo que si estamos al mundo incluir eso pero sí como dos dos polos pero no tendríamos espacio en amargo sí para esa segunda categoría era el huequito que estaba ahí pero ya se culpó ¿no? es la sala de maestros no no se quedaron en la situación ¿se notó ya el pedacito? sí es la sala de los maestros de deportes ahorita está la bodega porque están ahí los 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 antes de eso había un kiosco ahí por donde en frente a la biblioteca antes había un kiosco en frente a la biblioteca pero era que nos den a su edificio a lo mejor tenía un cafecito ¿no? a lo mejor kioscos pudiera ser una buena idea un kiosco porque un espacio físico así para una cafetería o no o no o un paestillo y un paestillo también aquí aparte de eso aquí que siempre está vacío y siempre tiene bastante bueno y se podría poner algo que estaba de los dorilocos algo así pero que no me va a estar acá dentro ya que que está la segunda cooperativa principal pero parece que kiosco también se tendría que buscar una convocatoria para ver quién lo va a poner y eso exactamente pero yo creo que si se fuera una buena solución porque así podría ser varios y además ofertarían algo diferente a la cafetería porque no sería la comida sino más bien la cosa rápida ¿en esta situación? sí pueden ser aquí yo digo que hasta vos y si necesitamos el programa de comida sana y saludable votamos todo de comida sana bueno bueno pues ya hay que pensar eso a ver de comida de comida de comida las máquinas dispensadoras tanto de café y de limbo ¿no? de pan para evitar un poco de conflicto y pues ya cada quien en este producto es como fácil de transportar se surten y ya no hay como un de hecho si tenía donde estaba el cajero ahí había máquinas dispensadoras cuando ya estudiamos también si se debieron una de café es que ¿de pan? la de aquí que era de capuchillo por lo menos ya de café bueno pues ya hablamos por terminar ya bueno